Este joven robó la billetera de un hombre, pero cuando descubrió lo que había adentro, la devolvió. El adolescente británico Connor Davis estaba acostumbrado a atacar a las personas para apropiarse de sus cosas, y después de golpear y robar a su víctima en particular, escapó con su botín, una billetera. Sin embargo, cuando Davis comenzó a verificar si había algo de valor, hizo un descubrimiento sorprendente que lo alentó a devolverlo. Todo comenzó en un día tranquilo en el Reino Unido. Davis y un amigo habían estado deambulando por la ciudad de Nuniton. Posteriormente vieron a su víctima potencial, un hombre que había estado caminando solo por el centro de la ciudad a las 10 de la noche. Es así que comenzaron a seguirlo. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad mostraron a Davis y a su cómplice detrás de su víctima durante 5 minutos. Luego el hombre caminó hacia un callejón solitario y oscuro. Los asaltantes en ese instante sabían que era el momento perfecto para robarle. Así que Davis se movió rápidamente, derribó al hombre y luego buscó en sus bolsillos en donde encontró un celular y una billetera. No obstante, a pesar de haberle quitado sus pertenencias, Davis batió fuertemente al individuo, dejándolo herido mientras estaba acostado en el suelo. Entonces, después de obtener lo que quería, Davis huyó de la escena con su cómplice. Su víctima, sin embargo, permanecía inconsciente. Más tarde se descubrió que el hombre asaltado había recibido un corte en la cara, entre otras lesiones, y por supuesto el trauma emocional que recibió en el momento del ataque. Por otro lado, cuando Davis estaba revisando la billetera de su víctima, hizo un hallazgo que le cambió la forma de pensar sobre sus acciones. Eso es porque había detalles sobre él en el interior. Específicamente información que indicaba que el hombre a quien atacó, sufría del síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger es un tipo de autismo caracterizado por tener problemas a la hora de comunicarse con otras personas, y el fuerte deseo de no cambiar las rutinas diarias. Debido a esto, los que sufren pueden experimentar problemas con la vida cotidiana. Esto significaba que la víctima de Davis estaba incluso menos preparada para defenderse de dos atracadores violentos. Afortunadamente, cuando Davis encontró la información en la billetera de su víctima, comenzó a sentir remordimiento en su conciencia. De hecho, revelaría que en realidad se sentía muy mal por haber atacado al hombre cuando ya estaba en el suelo. Sí, Davis se sintió tan mal por su comportamiento que ingresó en una estación de policía de Nottingham, Inglaterra, y se entregó él solo. En este punto, según los medios locales, admitió a los oficiales que era una basura. A pesar de sentir remordimientos y entregarse a sí mismo, la ley es la ley. Y el juez procedió a condenar sus acciones injustas. La jueza Silvia de Bertodano le dijo a Connor. Puede que no supieras que este joven tenía Asperger, pero ciertamente sabías que él era vulnerable porque estaba solo por la noche. Y ustedes eran dos, y él solo uno. Deberías sentirte muy avergonzado de estar aquí en la corte. Está claro que eso es inmoral. Tengo dos jóvenes a considerar, no solo tú, sino al joven al que atacaste y robaste. Lo más seguro es que quienes hacen esto van a prisión. En consecuencia, hubo dos grupos de opiniones sobre cómo tratar con Davis. La primera era que como se había entregado y había mostrado remordimiento, debería ser tratado con indulgencia. El segundo era que él había cometido el crimen, por lo que debería pagar sus errores. Sin embargo, lo que al final sucedió probablemente sorprendió al joven. Davis finalmente fue condenado a dos años de prisión. Por el contrario, su amigo fue declarado inocente del crimen y fue puesto en libertad, debido a que no había mucha evidencia para acusarlo. Y aunque Davis se entregó, podría haber visto algo más que remordimiento en aquella decisión. Su abogado afirmó, por ejemplo, que Davis había oído que la policía estaba buscándolo. De hecho, habían estado haciendo averiguaciones en la casa de sus amigos en Nooniton, por lo que claramente tenían una idea de quién podría haber sido responsable del asalto. Sin embargo, la historia de Davis no termina ahí. Después de haber sido liberado de la prisión, fue arrestado nuevamente por robar la casa del hermano de su madre deductiva. Planeó que el robo suceda en un momento en que sabía que el hombre estaría fuera de la casa. Aquel robo tuvo lugar en febrero de 2016, no mucho después de que Davis fuera liberado de la cárcel por los asaltos en 2014. Según los medios locales, el abogado de Davis lo defendió diciendo que el delito parece haberse cometido por hambre y desesperación. Nuevamente Davis expresó remordimiento por su crimen. Sin embargo, el juez decidió emitir una sentencia de ocho meses de prisión por el robo. El funcionario señaló, Sin embargo, vale la pena señalar que Davis parece haberse quedado atrapado en una espiral de crímenes y no pudo escapar. La razón por la que robó la casa de su tío adoptivo fue aparentemente porque no pudo conseguir un trabajo debido a sus antecedentes penales. Ciertamente las acciones de Davis han tenido terribles consecuencias. Su víctima autista puede tardar años en recuperarse de la terrible experiencia que sufrió a manos del joven violento. Sin embargo, el propio Davis nunca será capaz de llevar una vida normal. Sus acciones insensibles han tenido un impacto negativo que lo seguirá por el resto de su vida. Sin duda, una historia que claramente nos muestra que nuestras decisiones pueden cambiar nuestras vidas en un segundo. Ya sea para bien o para mal. Por eso antes de hacer algo, más vale pensarlo un millón de veces. Porque después nos puede salir muy caro. Espero que este video te haya servido. De ser así, no dudes en darnos un pulgar arriba, comentar y compartir. Yo soy Gustavo Valés. Muchísimas gracias por visualizarnos. Por cierto, si aún no estás suscrito a este canal, te invito a hacerlo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!